en este vídeo quiero mandar saludos para un paisano jose paz que radica en porla en oregón y agradecerle que siempre está mirando mis vídeos igualmente al grupo aventureros que estuvieron tocando unas muy bonitas pirecuas de grupo andapiti son uno de los mejores grupos que tenemos aquí en los eeuu de la que tocan la música purépecha y gracias por esas bonitas pirecuas y 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